Por estas fechas es frecuente que aumente los hurtos en los diferentes cajeros automáticos de la ciudad. Es por ello que el descuido y confianza de los ciudadanos son los principales factores que aprovechan los delincuentes. Verificar siempre su cajero, el cajero alrededor, también las personas que se encuentran allí, de igual manera las que se encuentran fuera del cajero, que estas personas de pronto que notemos de una manera como muy extraña, evitar concurrir a este cajero. De igual manera es lo mejor retirar este dinero en cajeros, ya sean en los mismos bancos o en los centros comerciales. Las autoridades en esta ocasión han entregado un par de recomendaciones cuando usted se acerque a estos equipos electrónicos. El subintendente Freddy Belandia, jefe de delitos informáticos de la SIJIN del Departamento de Policía del Madrena Medio, nos explica un poco de esto. Al igual que cuando haga uso de estos equipos, verifique si no hay un dispositivo anormal que pueda interrumpir el proceso del retiro del dinero. Debemos tener en cuenta en el momento de retirar en el cajero las siguientes pautas. Primero, que no exista una microcámara o una cámara de celular que esté instalada debajo de las cámaras originales del cajero. Por otro lado tenemos el lector original de las tarjetas, ya sean con banda o con chip, las cuales no deben de estar zafas y tampoco que se note una cinta doble faz a su alrededor, ya que en estas mismas pueden venir unas microcámaras con USB las cuales pueden robarnos esta información. Asimismo, en esta tapa, la cual se encuentra en la parte superior del teclado, verifiquemos siempre que no exista una doble tapa o doble fondo que también pueden traer unas microcámaras o cámaras de celular que las instalan con el fin de robarnos la clave y poder hacer uso con la información que ya nos han robado de la parte del lector de la tarjeta. Asimismo, verificar las tapas de la parte donde se recibe el dinero que también no esté pegada con una doble cinta doble faz. En estas fechas decembrinas la comunidad recibe su prima y su quincena. Tenga en cuenta los consejos anteriormente mencionados para que usted no se convierta en la próxima víctima. Gracias por ver el video.